Tío, hoy que si te ríes no va a... Buenos días familia, hoy estamos aquí con el amigo León y nada, ¿qué vamos a hacer de socio? Un toca brico, cambio de disco de 3.12 a 3.40 con su respectiva pinza de cupra Y nada, comenzamos 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 Y nada Y nada Y nada, comenzamos 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 Y nada, comenzamos